Nos encontramos en el Estadio Romeo Lucas García de San Juan Chaminco, Alta Verapaz. Es un gusto muy especial presentarnos a Linda Scholl, nuestra máxima exponente en el atletismo de Alta Verapaz y orgullosamente sanjuanera. El grupo en sí, el club Piesito de Jada, pues lo empezamos hace cabalmente, el mes de abril va a cumplir los seis años. Nuestro objetivo es que no solo Linda Scholl que sobresalga su nombre, sino que hay otros atletas que hagan también lo que hizo Linda Scholl a nivel internacional, representando al país en dos campeonatos. Quien quiere llegar en el club, pues las puertas están abiertas, no importa si está agrupando otro club, lo importante es que entrene y le damos el plan de trabajo. ¿Dónde nace Piesito de Jada? El nombre Piesito de Jada lo dejamos juntamente con mi esposo Manuel Turquín, que Linda Scholl ya no está compitiendo, ya no está logrando trofeos, medallas, pero está logrando ya con las ideas y conocimiento con los muchachos que han ganado, entonces por lo mismo dejamos el nombre Piesito de Jada porque Linda Scholl corrió por mucho tiempo así descalza. No es porque quería ganar una fama, sino que por costumbre, primero por necesidad, la segunda por costumbre, me acostumbré a estar corriendo descalza. ¿Cuáles han sido los logros más importantes hasta este momento? Vemos el resultado con José María acá, fue el mejor guatemalteco en el año 2014, y no digamos ahora, pues también vemos a tres atletas que son ya seleccionados, ya clasificados para Juegos Centroamericanos en marcha. Primeramente Dios, el 11 de febrero, van a estar representando a Guatemala. Eso es nuestro objetivo nosotros, a que salgan otros niños, otros jóvenes, o quien quiera, lo importante que ponga de su parte esos niños, cuánto no les ha costado llegar a clasificación. Cuando Betsaida Saray Chubicó, pues ella está entrenando, lleva cuatro años y ahí está el resultado, ya está clasificado para Juegos Centroamericanos. Y también a Cristian Manuel Tupichol, que él es mi hijo, ya está haciendo lo que su mamá hizo, un tiempo antes de representar a Guatemala. Y ahí está también, merci a ella y a Chocón, ahí está el objetivo. Ya el sueño, primeramente Dios, en pocas semanas lo van a cumplir, que son seleccionados nacionales y son representantes de Juegos Centroamericanos. Yo me siento muy orgullosa por ir a representar a nuestro departamento, que es Alta de la Paz, y también ir a representar a Chamerco y poner en acto el país de Guatemala. Yo soy un ingreso de representar a Guatemala, a Alta de la Paz, a San Juan Chamerco. Participé en el cuarto campeonato centroamericano en Nicaragua el año pasado y ahorita quiero ir en el primer lugar. Gracias a Dios vamos a ir a campeonatos centroamericanos, espero ocupar algún lugar. Es una alegría inmensa, gracias a Dios por darme las fuerzas. La fecha va a ser el 11 de febrero de este año, que es campeonato centroamericano de marcha. Después de la mitad de Barron, como que ya todo atleta quiere ganar un evento, pero es un poco complicado, porque no solo de ganar, sino que es un tiempo, hay que entregar la voluntad, el deseo, la disciplina. Gracias a Dios con el apoyo de mi esposo, pues también a veces llegamos a una distinción, no me alcanza lo que me da. ¿Por qué? Porque yo tengo que reducir como para atender a nuestras atletas. Porque yo les repito, yo les digo que aquí gracias a Dios hay una bolsita, tenemos que tocar puertas, tenemos que ver la necesidad de nuestro grupo. Y lamentablemente el apoyo nos ha quedado un poco atrás, pero esperamos en Dios que haya empresas, que haya instituciones que nos abren las puertas con el objetivo, con los logros que están haciendo los muchachos. No soy yo, sino que los muchachos, las niñas que nos están escuchando, y esperamos en Dios también que les toque el corazón y algún día nos digan que esto vamos a portar para, no para el Lina Show, recordemos que el Lina Show no está interesado de que le regalen así de por nada, sino que le den para el club, para los niños, para los jóvenes, para que mantengamos el grupo en pie, porque si no hay recursos, no hay apoyo, pues tampoco nosotros lo podemos hacer. Ceprox Studios, una empresa netamente atarapacense, facilita servicios profesionales de comunicación social.